¿Qué es el premio? Y justo se dio el pique, pegó el levantón de caña y justo estaba el gallito Pensé que no llegaba, pero justo 3,10 kilos pesó ¿Primero sonido de ganado? No, 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 ya he estado, ni a hablar, ni a hablar El asado se paga ahora, apenas lleguemos ahí a playa se paga el asado Muy lindo el concurso, la verdad que muy lindo el concurso, bien organizado Y bueno, a la gente que se sume a seguir participando La verdad que muy lindo Nos tocó muy buen clima, abriendo la temporada, el primer concurso del año 2018 Bueno, agradecerle a la gente que ha venido hoy Que la verdad que la cantera está colmada Impresionante la cantidad de gente que vino Así que bueno, agradecerle primero que nada eso Después agradecerle al municipio, bueno, que nos ha pasado el camino Han agrandado el camino más arriba, unos 100 metros En la semana van a seguir agrandándolo Y después, bueno, después hicimos un poco de limpieza nosotros Y bueno, y la máquina del municipio anduvo en la semana Porque bueno, la parte de más abajo, donde no se puede Este, bueno, tuvimos que limpiar nosotros Este, bueno, pedirle a la gente que por favor Mantenga la playa limpia Algo de basura dejamos ahí al costado Y allá en los contenedores Este, y bueno, después del concurso La verdad que salió muy bueno Este, por ahí no se dieron muchas piezas en cantidad Pero en sí, en la cantidad de gente En el día y en la pesca, estuvo bueno Mientras la noche te aprieta Y el deseo de paz Que tarda en llegar Sale